¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contra el campanar! ¡Suscríbete al canal! 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 Me come los huevitos Peluditos Me come los huevitos Peluditos 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 ¿Eso es un coche? Más tiempo, ¿eh? Vamos a echar un vistacet Voy a meter el coche en zona, tío Voy a meter el coche y lo voy a dejar aquí No te creo, tío ¿De dónde me da? Ah, vale, ya sé dónde estás Creo que está Arriba del todo, tío Creo que está arriba del todo En el puto depósito, tío, el cerdo Creo, ¿eh? No estoy seguro Me ha rayado el chaleco, tío Me lo ha dejado en la mea Está en las casas fijo, tío A ver Está muy lejos, ¿eh? No le voy a dar ni una No te creo, tío Vete a tomar por culo, asqueraciado, tío Joder, tío Digo, quiero atropellar a ese tío, ¿sabes? Peña, tío De verdad, ¿eh? Es para fliparla, tío Qué puta suerte tiene la peña, brother No te creo, tío 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 No te creo, que había un pugo ahí Y lo ha atropellado, ¿lo has escuchado? Qué había un tío y lo ha atropellado, tío Hostia, tengo otra arriba Te he visto Te acabo de ver Me queda uno, tú El de las casas, creo que me queda Me harás tú para buscar a este tío, ahora Uy, no, no digas eso, doce, tío Tío Joder, Mario, tío Tío, tío Vale, le acabo de ver Le acabo de ver, tíos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!